...y hacer un plato con estas preparaciones. ¿En serio? ¿Cuántas preparaciones tienes de estas? No sé todavía. O sea, tú estás regia, ya, fresca. Estaba súper difícil. ¡La panacota se ha olvidado! El bizcocho se ha apelmazado por tanta preparación y humedad. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para esta base, el capítulo 109 en Masterchef Celebrity. En el capítulo anterior, los cocineros continuaron con el reto de campo en la base militar de Tolemaida, donde el calor y las condiciones del escenario tomaron un poco compleja la prueba, puesto que algunos se empezaron a sentir indispuestos ante la presión del reto. Luego de ello, los 100 comensales pasaron a degustar los platos de los cuatro equipos, escogiendo a un indiscutible ganador, los cuales se salvaron de ir a reto de eliminación, que fueron Katherine y Vicky. El resto fueron a reto de eliminación. Para este avance se llevará a cabo el gran reto de eliminación, en donde los participantes tratarán de hacer sus mejores recetas para ganar este reto y no salir eliminados. Jorge Rauch les dice a las celebridades que el reto se llevará a cabo a oscuras, que tienen que degustar a oscuras y hacer un plato con esas preparaciones, dejando a los participantes en una sola pieza. Juan Pablo, por su parte, dice que no sabe qué preparar. Connie no sabe utilizar la batidora y le dicen que su bizcocho se apermazó por tanta preparación y humedad. ¿Será que Connie será la próxima eliminada en Masterchef Celebrity? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas? Gracias.